¿Has tenido pareja antes? Hace unos días lancé un post en mi Twitter sobre qué cosas les gustaría saber sobre mí. Hay muchas preguntas muy explícitas y muy curiosas, se pasan chicos, sin embargo pues voy a pasar a responderlos. ¿Has tenido pareja antes? Bueno, antes de mi transición, sí he estado con chicas cis, la experiencia ha sido muy enriquecedora, he aprendido bastante de ellas. Bueno, por temas de mi transición y otras cositas que pasaron, no hemos llegado a más, sin embargo pues hemos quedado en buenos términos y ya. Ahora, con hombres, no he estado hasta ahora, para que veas. Y nada chicos, ¿te dejas hacer beso negro? Esto es una de las fantasías que piden muchos chicos y pues tal vez porque nunca lo han hecho. O no, no lo consiguen en casa. Pero pues yo sí lo hago, sí me dejo hacer con las medidas de higiene correspondientes, obviamente y pues así que ya lo sabes. Don't worry. ¿Te gustaría que te terminaran dentro? Yo creo que ante todo está la seguridad y así que para cuidarnos ambos, toda penetración se hace con protección bebé. Bueno, yo creo que en todo mi trayecto he tenido con muchas personas, no tengo un número pero han sido muchas y pues no podía dar un número. Sin embargo, ya, si es que me preguntas con cuántos lo he hecho en un día, pues yo recuerdo que hace unos meses atrás estaba curioseando de inocente en los grupos de Whatsapp. Y nada, pues vi una convocatoria que decía gran orgía. Y pues yo de inocente pregunté, no, info. Y me dieron la información. Y nuevamente de inocente fui. Y lo curioso es que aquí, cuando yo llegué, pues habían varias chicas trans, travestis también. Y hasta ahí todo normal, yo llegué tranquila y nada, ¿no? Pero había muchos chicos. Habían chicos y llegaban más personas y más personas. Y lo hacían todos, todos contra todos y ya, ¿no? Entonces comencé a hacerlo con uno, con otro, con otro, con otro. No me acuerdo con cuántos le hice. Lo habré hecho con unos 10, 12, 15. Sin embargo, fueron muchas horas y pues ya, cuando me di cuenta tenía mucha hambre y tenía que salir a almorzar. A almorzar y ya era tarde. Sin embargo, pues, esa ha sido mi experiencia. Ha sido bien bonita y pues queda para el recuerdo. Así que chicos, si ven que hay una oportunidad. Aprovechenla. La vida es única y ya lo saben. Y pues esto han sido algunas de las preguntitas que me hicieron en Twitter. Hay más preguntas, más comprometedoras, más personales. Sin embargo, pues ya no lo voy a responder. Y pues nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.